Inició la época escolar, pero no la construcción de instituciones educativas. Sócimo Cárdenas ha dejado a más de 20 instituciones educativas sin procesos de construcción al no ser lanzadas a licitación, continuadas o terminar sus expedientes. Ha aperturado el año escolar 2023 aquí en el gobierno, en la región Junín. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Muchos directores de UGELES han mostrado que existen varios centros educativos con diferentes deficiencias en su infraestructura. Hecho que resaltó el propio director de la UGEL, Huancayo, Walter Oré. Las centros educativas que lamentablemente están también declaradas en emergencia porque algunas de sus fuentes de infraestructura también están colapsadas. Y bueno, hemos tratado que con el gobierno local de cada uno de estos lugares puedan ayudarnos a solucionar esta problemática porque el propio gobierno no lo está haciendo. Ante estos problemas, el gobernador Cárdenas durante su primer discurso prometió una mejor educación para la región y que no habría mezquindad política. Nuestros estudiantes, así como acá, nuestro Santiago Antunes de Mayolo, asimismo existen colegios tan importantes en nuestra región que están abandonadas. Asimismo, desde que fue elegido, siempre denunció la falta de presupuesto para varios colegios, dinero que conseguirá por parte del gobierno central, como se muestra en esta foto de su visita al PRONIET del Ministerio de Educación. Mientras tanto, sus funcionarios de la Gerencia de Infraestructura a cargo del ingeniero Ronnie Bejarano Pérez, denunciaron en el mes de enero ante el Consejo Regional la deficiencia de varios expedientes, prometiendo ante los concejales que solucionarían estos problemas. Sin embargo, la realidad es otra al revisar las páginas de transparencia, denotando la ineficiencia del propio sócimo y compañía que labora en el gobierno regional al no lograr cumplir sus promesas. Hay centros educativos con expedientes técnicos aprobados que hasta el momento no ingresan en el proceso de licitación. En Huancayo está Politécnico Regional del Centro y Daniel Alcides Carrión. En Chanchamayo está la Institución Educativa Nº 3183 del Centro Poblado Santa Rosa Centro Meritori. Y la Institución Educativa La Merced. En Satipo, la Institución Educativa Nº 6443-2 del Centro Poblado Camageni, Daniel Alcides Carrión y Campirushari. Estas dos últimas en el distrito de Pangoa. Con esto, se demuestran que Sócimo Cárdenas no logró conseguir presupuesto a pesar de tantos viajes. Presupuesto que también hace falta para otras instituciones y para lograr conformar un expediente técnico. También existen obras que se encuentran paralizadas como los Centros Educativos de los Andes del Anexo de Chicuy, en Chupaca. La Institución Educativa Nº 31933 del Centro Poblado de Nueva Alejandría, en Pichanaki, entre los más resaltantes. También está la reformulación de expedientes por parte de los funcionarios de la Gerencia de Infraestructura, quienes el 26 de enero mostraron una serie de proyectos que tenían deficiencias en expedientes, entre ellos el del Colegio Tupac Amaru de Chilca, San Fernando de Kinkanaki y la Institución Educativa 3008 de Pampa Mandarina, entre otros. En lo poco que avanzó el gobernador regional en el tema educativo se muestran varios hechos cuestionables, como el único colegio que logró iniciar su construcción, el Colegio José Carlos Mariátegui de La Oroya, el cual sí tenía un expediente técnico con errores demostrados por los anteriores consejeros y por Cadena Televisión. Aún así, de manera inmediata, se reinició. La aprobación del Consejo Regional, que se remite el informe final de la supuesta aprobación del expediente técnico de una mencionada de mejoramiento de educación secundaria en la institución educativa José Carlos Mariátegui de Distrito, la Oroya, Provincia del Diablo y el Partido de la Oroya. Asimismo, tenemos el CET Pro Huancayo, Educación Técnico Productivo, el cual se está construyendo sin supervisión y recién se está buscando postor, tres meses después de su inicio, hecho que ocurrió también cuando era gerente de PASCO. Otro colegio que visitó el gobernador regional es el Colegio Castilla, que hasta el momento no cuenta con las aulas de los talleres para los alumnos, como lo mencionó el director de la institución. La respuesta ante estos problemas por falta de licitaciones, presupuesto y conclusión de la reformulación de expedientes vendría desde la selva, cuando el gobernador en el Colegio Francisco Irasola anunció que recién hoy, sí, desde hoy, dotaría de presupuesto para el sector de educación, a pesar de que ya lleva más de dos meses en el cargo. Hoy necesitamos hacer los memoriales respectivos, porque en mi competencia como gobernador está para poder llevar este mensaje, en principio, a la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, y desde ahí haremos el pedido al ministro de Educación y, por ende, a la Presidenta de la República.